Hablabas de 60 millones de evangélicos que creen que va a regresar el Mesías. Lo que no entendí bien, ya rápidamente para finalizar, porque dices que el movimiento sionista no necesariamente es religioso, o inicialmente no era religioso, pero los asentamientos irregulares en la parte de Cisjordania mayoritariamente están impulsados por personas judías y también algunos cristianos, pero es meramente con un ánimo y una creencia religiosa que están cegados y creen firmemente que estar ahí es porque va a regresar el Mesías. Lo que ocurre es que en los 60 y 70 el sionismo secular, para poder existir, para poder mantenerse, porque hay muchos judíos decepcionados que no migran a la Palestina ocupada precisamente porque es un estado ateo. De hecho, en la homenaje en Begin y todos sus personajes eran ateos. Los miembros del Irgún y de la Hágana y de la pandilla Ester eran en su mayoría ateos, algunos incluso con conexiones soviéticas. Y por eso no migran principalmente los estadounidenses y occidentales anticomunistas. Hasta que surgió una, digamos, una variante del sionismo que es el cajanismo, fundada por un sujeto que se llama Meyer Caján. Meyer Caján era un judío sionista estadounidense, nativo de Brooklyn, si no me equivoco, que digamos es el sionismo con esteroides abiertamente ya fascista, que hasta comienzos del año pasado fue considerado por Estados Unidos un grupo terrorista, el CAJ, el CAJ es un partido fascista abiertamente, que de hecho ellos presumen, nosotros somos fascistas, no tenemos ningún problema con el fascismo. De hecho, Mussolini no era como Hitler. Mussolini, que era admirado por Siavia Botinsky, uno de los padres del fascismo, amaba justamente el fascismo precisamente porque construye un estado etnosupremacista. Y ahí es cuando el sionismo en los 60 y 70 se reconfigura y ahora ya es una especie de mezcolanza entre el sionismo secular, la cúpula por lo menos, Netanyahu no es un judío practicante. Él solo lo hace para posar en las cámaras. Pero el grueso de los colonios sionistas en Cisjordania, de los invasores sionistas, muchos de ellos canadienses, británicos, estadounidenses, australianos, franceses, sí son judíos practicantes y judíos mesiánicos, que en teoría es lo mismo que ocurre con los cristianos mesiánicos sionistas, solamente que para los cristianos mesiánicos es el segundo retorno del Mesías y para los judíos colonos invasores es la primera llegada del Mesías, es lo que espera cada uno de los grupos. Y por eso justamente todas estas colectas que se hacen anuales, que casi casi igualan las ayudas militares de Estados Unidos por parte de comunidades evangélicas en Estados Unidos, que no todos los evangélicos son sionistas. Hay un grupo importante, son 50 millones, no es cualquier cosa. Hay otros evangélicos que saben perfectamente la naturaleza de esto. Y curiosamente en los últimos años, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, otro cristo fascista que surge en Brasil de la mano, por ejemplo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que le da millones a su campaña, pero también manda millones a la sionista. Y ahí tenemos a los hijos de Bolsonaro posando, paseándose por Jerusalén ocupada, Jerusalén oriental, con playeras del Mossad y de Irgun, paboniendo a ser fascistas y abiertamente sionistas. Y ya para finalizar y aterrizarlo un poco en lo local, en la parte de México, Claudia Sheinbaum, de origen judío. ¿Tú cómo la ves a ella como una persona sionista, filosionista o nada que ver el sionismo? Y si a lo mejor vas a decir, es una locura lo tuyo, pero he leído por ahí que es una imposición Claudia Sheinbaum de George Soros. Sionista George Soros está imponiendo como rápidamente en el tema México. De hecho, George Soros es uno de los archienemigos de Benjamín Milekowski, alias de Tanyahu. Son dos facciones en pugna dentro del sionismo de la cúpula sionista, tanto en el exterior como en la misma Palestina ocupada. Ahora, recordemos también en el escenario de hace cinco semanas, ya casi cinco semanas, el gobierno de Benjamín de Tanyahu se estaba tambaleando. Se sigue tambaleando, curiosamente, por el choque entre estos dos grupos. Digamos, el sionista abiertamente fascista y el sionismo que es fascista en lo oscurito, pero también exactamente es un reflejo realmente. Son líos de pandillas. George Soros ha tratado en inundar las ocasiones de acabar con el gobierno de Tanyahu. Pero concretamente en el caso mexicano, hasta el momento yo no he visto ninguna. Hay cosas de Sheinbaum que no soporto, que no tolero sus conexiones, sus conexiones con ciertos sectores de grupos de poder en la Ciudad de México, concretamente la mafia inmobiliaria. Pero no hay ningún indicio que diga que es sionista. Claro, dentro de esa mafia inmobiliaria, sí hay sionistas. Pero, por ejemplo, últimamente están rolando mucho una foto que Sheinbaum recibe a, si no me equivoco, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, a la delegación israelí, a la delegación sionista, a los embajadores. Pero bueno, dado que ella era jefa de gobierno, era protocolario esto. También, si no me equivoco, recibió a la delegación palestina, pese a que México no reconoce al Estado Nacional Palestino. Ahora bien, no, yo no veo que sea sionista, pero, digo, tampoco hay que entender que... Volvemos a la premisa, no todos los sionistas son judíos y no todos los judíos son sionistas. Algunos de los críticos en Occidente más férreos del sionismo son judíos. Tanto de Israel como del exterior de Estados Unidos, por mencionar unos, Shlomo Sanz...